Internet a un paso de tu casa. Diosco Vida Digital es una oportunidad única que ha llegado a nuestra comunidad a mejorar nuestras vidas. Para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos. Porque antes nosotros no teníamos como donde hacemos las tareas. Si es que tenemos que dirigirnos a la zona urbana que es Tuluá. Además que es muy cerca y sobre todo muy económico. Tengo un muy buen ejemplo que es un joven que tiene una discapacidad epilética. Se llama Camilo Andrés García. Y él decidió terminar su bachillerato. Aprendí a ser una persona muy responsable gracias al Diosco Vida Digital. Podía entregar mis tareas a tiempo y completas. Y aprendí a vencer mi timidez. Y estoy muy feliz de poder contar con Diosco Vida Digital. Porque Diosco Vida Digital es el sendero al éxito. En Bocas de Tuluá, con el Diosco Vida Digital, todos queremos estudiar, todos queremos salir adelante. Y qué más ejemplo que ella ya a su tercera edad está tan interesada en concluir sus estudios con la ayuda del Diosco Vida Digital. Actualmente estoy cursando noveno grado. Me siento feliz, orgullosa de mí misma de poder salir adelante. Con Vida Digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.